Ella, ella me lleva a mí, a su casa, me manda a buscar, para que yo le... Vea la mano mía, vea como está, vea. Yo tengo 61 años, y yo no me acuerdo, yo caía preso aquí, Carrato. Pero me estaría preso, pues nada, si yo no sé nada. Allí en mi casa, hasta me han matado a un ladrón. Usted oye, han matado a un ladrón en la guneta, y a mí, gracias a Dios, me ha dado muchos golpes aquí. Yo decía que era yo, si no sabés, de nada, yo decía que era yo. Porque yo, no aguanto golpes. Usted oye, comando, yo tenía que decir que era yo, me metía un mes, dos meses. Entonces... ¿Pero cuántas veces cae usted por robo aquí? ¿Por robo? Una baixa de veces. ¿Y por qué lo causan el robo en una planta, le explica, hay otra cosa? Yo estaba aquí, ese día que se robó en esa planta, me iba a ayudar a la limpieza aquí, hay coitées oscuros, y amanecí, tengo un testigo, vea que yo amanecí ahí en el parque, me estáis dando frente al parque, amanecí yo ahí acostado, yo salí de mi casa, como a la... Ustedes digo, como a qué hora, como a las 4 y media, me estáis para acá, y amanecí aquí, amanecí aquí en el parque, donde estáis dando frente al parque, con un guaidiano. ¿Pero de la planta? Entonces, ¿qué hay que decir de la planta? De la planta, yo no puedo decirle nada, porque yo amanecí aquí, y la noche se la robaron, fue de que la madrugada, dije que yo fui en un oso, porque a mí me lo dijeron. ¿Pero por qué esa persona lo acusó a usted? ¿Eh? ¿Por qué la acusó? Ella me acusará, porque ella quiere. ¿Cómo se llama a ella? Nexia. ¿Usted ha ido a esa casa? Sí, yo solo le confío, sabía la mano mía, yo... ¿Y usted sabía dónde estaba la planta? Ella me llamó, ella me llamó y me dijo, Alberto, ven, méteme en esta planta, en esta casa, que yo no puedo con ella. No, una platica como así, chiquita, y como de ese tamaño, atrás de la cama. ¿Y usted va a dudar? Yo fui, no, no, ella fue quien me dijo que se la escuchara. ¿Pero usted la puso? Porque yo no le confío, yo voy a ir a esa casa. ¿Y usted no, el otro día se ha pedido la planta? No, en la madrugada dijo ella. Ah, claro. ¿Qué más se le pidió a ella? ¿Qué más se le pidió? ¿Qué más se le pidió a ella?